¿Cuáles son los actores implicados en la formulación de políticas y en la promoción del diseño? Bueno, tenemos primero el Estado, el Estado como el que realmente formula las políticas públicas y también genera planes y estrategias. Otro actor importantísimo es la empresa privada, que es la que produce, es la que inserta en la práctica del diseño. Los diseñadores industriales no saben los gráficos también, el diseñador gráfico actúa en la industria gráfica como tal. Y la empresa privada en muchos países, los desarrollados, las grandes transnacionales son las que generan investigación, desarrollo, que actualmente se han incluido en esta minúscula que es innovación. Y el tercer actor de esta triada son las instituciones culturales y las instituciones educativas, como los entes que se encargan de la promoción. Y la promoción básicamente es impulsar el diseño en el público en general, en que una sociedad entienda que es diseño. Y la formación de nuevos profesionales que corren por cuenta de las escuelas como tal, las universidades. La acción de esta triada, de estos tres actores, debería apuntar hacia la conformación o configuración de una cultura de diseño. Por lo menos, los modelos que ya se han puesto en práctica en países como Finlandia, Italia, ya darán cuenta de una cultura de diseño gracias a la presencia y en la actuación de estos tres E. ¿Cuál es la situación del diseño en Venezuela? Bueno, acá realicé como un resumen de antecedentes, esto en base a una revisión histórica que tengo años reuniendo datos, recopilando, justamente para que los más jóvenes sepan qué se ha hecho en Venezuela en diferentes épocas para promover el diseño. Y después voy a mencionar algo de la situación actual, y esto está básicamente tomado de las minutas de los conversatorios diseñar para que la gente viva mejor, que en el 2008 se realizaron, o se movieron desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y en esos conversatorios surgieron muchas ideas, muchas de ellas bastante quizás pesimistas, o quizás hasta muy losas, porque realmente la situación del diseño en Venezuela durante el siglo XXI no ha sido lo más halagadora posible. Y justamente como lo que quiero evitar al final de la ponencia es que nos continuemos quejándonos o denunciando la situación o la mala situación, lo tengo ya está colocado. O sea, porque más bien lo que me gustaría sembrar en ustedes es la idea de que generen propuestas, soluciones. Entonces después podemos discutirlas, amasarlas, mejorarlas, para generar entonces programas, planes, acciones concretas de promoción incluso de la disciplina. Bueno, aquí tenemos más sobre la situación del diseño en Venezuela actualmente. Esto recopilado y comparado entre el debate de 1986 y el enfoque conversatorio que se hicieron en el 2008 en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y ya observaciones propias. Bueno, a diferencia de países latinoamericanos como Colombia, Venezuela ha destacado a nivel de diseño gráfico. Esa es una realidad. En el encuentro, por ejemplo, las políticas, la mayoría están dirigidas a diseño industrial, pero resulta que la realidad de Venezuela es diferente, nuestra fortaleza es diseño gráfico. Entonces, ese punto hay que tomarlo en consideración a la hora de crear un programa, planes, estrategias y políticas. Nuestra situación es distinta. Bueno, que existen más escuelas de comunicación visual que de otras especialidades. Y el otro problema es que la formación de las escuelas es desigual. Hay distintas calidades en el de formación. Ese es un problema real. Hace un rato el director de la escuela estaba mencionando que está tratando de generar una sociedad entre las escuelas y el tema es difícil también para tratar de trabajar por la calidad de la enseñanza que se homovenice o que se equilibre. En cuanto al diseño industrial, siempre he experimentado una suerte de invisibilidad en nuestro país. Cuando somos una realidad, somos un país extractor de petróleo, importador. Entonces, el diseño industrial realmente no ha tenido todavía una cabida en nuestra estructura económica. El diseño en general ha sido una categoría olvidada dentro del derecho. La protección de la obra creativa siempre ha estado relegada con intensificación de esta situación en los últimos años. No hay un problema real de propiedad intelectual. Desde el 2004 no se entregan registros de petróleo. Exacto, porque parece que acá, lo que me han comentado, esto tendría que investigarlo a profundidad, pero parece que viene por relación con los cubanos, del sentido de propiedad colectiva, algo por allí. Entonces, la creación individual no es registrada. Y uno de los indicadores, esto es paradójico, uno de los indicadores que a nivel internacional se toma en cuenta para hablar de desarrollo del diseño, es el registro de patentes. Y acá, está paralizado. Bueno, acá tenemos. Pese a esfuerzos puntuales desperdigados en el tiempo, dedicados al análisis de la situación del diseño en nuestro país, no se han producido los enlaces debidos con quienes toman las decisiones en las altas esferas, ni con la empresa privada. Aquí hay un divorcio. Si bien hay empresarios que contratan diseñadores, todavía hay muchos empresarios, hay que decir, pero todavía hay muchos que como que no terminan de sacarle el jugo o de comprender todos los alcances que puede tener el diseño dentro de su empresa. Un problema es la consolidación de una economía de cuerpos, que privilegia la importación, desestimula la producción nacional y por ende perjudica el diseño. A nivel de promoción se mantiene la individualidad. Hay una falta de asociatividad y desarticulación. Sin embargo, están ocurriendo cosas. Hay cualquier cantidad de actividades, ustedes lo saben. Mercaditos, bazares, ferias de diseños, se crean colectivos, hay diseñadores que hacen sus marcas, hay eventos, bueno, como el que hizo en alguna ocasión el Mundial de Sociedad de Tecnología, diseñar para que la gente viva mejor, diseño al límite, pero organizó el museo donde les campes del diseño con la Universidad de los Andes, individualidades como Nacho Pina que tiene el catálogo no materia, congresos como el Coydira, Siglo, etc. Hay actividad, hay eventos. Un fenómeno reciente es el diseñador emprendedor. Fíjense, es como también irónico, pero el empresario se queja de la falta de productividad, de la paralización, de la economía, etc. Pero, sin embargo, el diseñador se está atreviendo a ser empresario. El diseñador está tomando la bandera del emprendimiento. Entonces, crea su marca, produce series cortas y comercializa sus productos a través de tienditas, mercados, bazares, ferias de diseño. Entonces, aquí hay una red de comercialización que creo que todavía es informal, pero que en ella se puede recopilar de opulsar cuál es el estado o cuál es el ánimo de muchos diseñadores. Bueno, toda esta movida está teniendo un impacto mediático, pero este impacto mediático se está concentrando en las fuentes culturas y en las fuentes tendencias. Y esto es hasta un poco contraproducente si lo que queremos lograr es que el gobierno o que de repente el empresario privado los tome en cuenta. ¿Por qué? Porque la visión, desde el punto de vista cultural, es muy cercana a lo artístico. Entonces el diseño es algo ornamental, es decorativo, es inservible, no es funcional. Y si vamos a tendencias, la visión es frígona, es fashionista, no es seria. En una entrevista al director de una cámara de industriales, de cual le tiene a la persona, le conté, ¿usted sabe qué? ¿Qué es el diseño? Entonces el señor casi que, ¿no es eso que se dice para hacer sillitas caras? Y yo, oh Dios, ¿por qué? Pero así los perciben. Así son percibidos. Entonces si se quiere cambiar la visión que tiene la opinión pública sobre el diseño, mi recomendación sería apuntar hacia estrategia y negocios y apuntar incluso calidad de vida y responsabilidad social. Bueno, entonces, el otro problema de las ferias, las áreas, clientes de diseño, es que se entremezcla diseño, manualidad y artesanio urbano. Entonces ahí hay un mezclote que también es como un cóctel un poco peligroso. Pero se ha notado cierto desarrollo en el campo de diseño de moda y de accesorios, en el que está, tiene, me llamo a ustedes. No ha habido experiencia visible de diseño con responsabilidad social. Eso podría ser visto como una debilidad. Y eso es un reto para un país con la estructura socioeconómica de Venezuela. Y ahorita les voy a mostrar un gráfico que justamente fue el único que llegué a Colombia. Bueno, y la idea más común. No hay cultura del diseño en Venezuela. Eso también aproveché para identificar cuáles son los actores en el contexto actual venezolano que se podrían involucrar en programas y políticas de diseño. La institucionalidad del Estado. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Lo cambié anoche. Porque era ciencia y tecnología y industria básica, entonces otra vez todo eso se desamó, se desenticuló. Ministerio de Industria, que creo que es como ahora se va a llamar normalmente. Ministerio de Producción y Comercio. Ministerio para las Comunas y PDVSA. Creo hoy de las Comunas porque creo que el diseño social podría insertarse aquí. Y el marco legal del otro. En la empresa privada, bueno, todo el tema de la agrediación con industrias, pedicámaras, cámaras industriales en general, y los diseñadores emprendedores que los coloqué, aunque no están agrediados, no están asociados, no tienen una colegiación, están allí y forman parte de la empresa privada que normalmente. Instituciones culturales y educativas. Bueno, las universidades públicas que tienen licenciaturas de diseño. La LUS tiene el diseño gráfico. La UNA tiene el gráfico industrial. La UNED tiene diseño integral. Después tenemos otro gran grupo de universidades privadas e institutos técnicos. Y acá se incluyen incluso otras áreas del diseño. Entonces, diseño de modas, diseño de accesorios, diseño de espacios interiores, etc. Y en las instituciones culturales, el Museo de la Estampa y el diseño de Carlos Cruz Díez. Otras entidades, el Manester Cerny. Existen dos asociaciones que no sé exactamente cuál es el estatus real. La Asociación de Diseño de Gráfico de Venezuela, la ADR, y la Asociación de Diseño Venezolano, ADR. Si alguno de ustedes tiene alguna noticia o va a un contacto, es bienvenida.